A veces duele tanto que uno regresa Por no sentir el dolor Todo por una persona impurenta Para no sentir que está solo No entendemos que Dios está removiendo Lo que nos está estorbando Él nos ama tanto y nos mira con amor Condicional, incondicional Guarda tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón Mejor espera el tiempo de Dios, no todo lo que brilla es oro Enamórate más de Dios Apasionate por Dios Porque te hermana la vida Él no te va a fallar No te va a dejar Él llenará cada vacío que tú tienes en tu vida Ya no llores más Ya no llores más Deja que entre en tu vida Guarda tu corazón 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 Gracias por ver el video